Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre U la 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 la, u la 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 Que eres mala, yo soy mala, ¿qué me ves así? Perdona que no sé, no sé, no sé Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé tu nombre U la 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 la, u la 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 Que eres mala, yo soy mala, ¿qué me ves así? Perdona que no sé, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!